Juan Cruz, bienvenuto. Y te encontraste el lugar exacto, el momento exacto para quedarte con la serie. Felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, muy bien. Hemos encontrado el auto, creo que es lo más importante de todo. Funciona realmente muy bien. Y creo que si no pudimos lograrlo por nuestro mérito, la primera posición lo hubiésemos logrado un poquito más adelante en la serie. Porque realmente tiene un gran auto. Y funcionamos muy bien. Lo marcamos en el ritmo. Y bueno, la verdad que muy contento, muy feliz. Muy meritorio, como dije, ante todo el equipo. Laborito Junior, de Fabián, de Johnny, de Fernando, de los chicos, de Tatu y de Fabito, que son muy mecánicos. Un esfuerzo de toda la gente que rodea el auto. Para que funcione bien, no arrancamos bien. O sea, sí arrancamos bien, pero no teníamos una gran performante del auto. Ahora la pudimos lograr y la tenemos que seguir puliendo, pero creo que estamos muy bien. Te deja tranquilo para la final, porque una vez que lo pasaste, se vio el potencial de tu auto y te pudiste escapar. Sí, 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 por eso te digo. Creo que estamos bien para mañana. Ya largar en primera final es muy positivo. Así que bueno, esperemos poder hacer una gran final mañana y remontar en el campeonato que nos relegamos en este último pecho. Así que esperemos poder recuperar los puntos perdidos. Felicitaciones por la serie, que se pueda redondear bien el fin de semana y gracias por pasar por Mundo Sport. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Gracias.